Hola, soy Domingo Palacios Ceña y soy el responsable de la asignatura. Con este vídeo lo que pretendo es comentaros por encima los contenidos que vamos a dar la asignatura y destacar el sistema evaluativo. Vamos a profundizar lo que es la implantación, la integración de la educación física en alumnos de educación primaria. Concretamente aspectos como el desarrollo de capacidades físicas como la fuerza, la agilidad, la resistencia, la velocidad y la incorporación de iniciativas deportivas a nivel individual y colectivo. Respecto al sistema de evaluación vamos a tener un sistema de evaluación continua. Concretamente a nivel online vais a tener que ir entregando una serie de trabajos en grupo o de unidades y sesiones relacionadas con los bloques que vamos a ver en la asignatura. Junto a esto también habrá que entregar una unidad didáctica. Además vamos a tener una serie de prácticas presenciales voluntarias para ver cómo se desarrolla una sesión práctica. Posteriormente habrá dos pruebas finales obligatorias, una será el test online y otra será la presentación a modo de clase de una sesión práctica de todos los alumnados. Como os he comentado todos los contenidos van a estar en el aula virtual y vais a contar conmigo para cualquier tipo de pregunta o duda que tengáis. Además durante el curso os iré mandando vídeos y haremos videoconferencias para resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Espero que os haya gustado y daos la bienvenida a la asignatura.